Saludos y bienvenidos a la emoción del fútbol portugués. Vamos a vivir la séptima jornada, el arranque de esa séptima jornada con el partido que va a enfrentar a Boavista y Belenenses. Vemos sobreimpresionada la que es la alineación del Boavista en este estadio dovesa donde se van a enfrentar dos equipos que están en esa parte alta de la clasificación. Vemos la alineación, William, Paulo Turra, Eder, Vivero, Oscar, Felipe Asunzao, Raúl Medieles, André, Ricardo Sousa, Duda y Fari. Y quizás la ausencia de André en esa zona central pueda ser lo más importante para el Boavista. Mientras que el Belenenses tiene Marco Aurelio, Wilson, Figueira, Carlos Fernández, Pelé, Marco Paulo, Eliseu, Neca, Mauro, Anshulet y Sané. Son los hombres que van a estar sobre el terreno de juego para el Belenenses. Anshuet que va a ser el hombre sin duda a seguir muy de cerca. Iván Castelló, responsable de AS.com, buenas noches. Hola, buenas noches. Uno de los hombres, como decíamos, Anshuet, que habrá que seguir muy de cerca. Pero recordemos dos equipos que están en esa parte alta de la clasificación. Y en los que, sin duda, una victoria les puede venir muy bien para no perder el tren de las posiciones de cabeza. Sí, efectivamente, en Boavista y Belenenses han tenido un buen arranque de temporada. No sé si el Benfica de Camacho o el Sporting del Igual, aunque sea el tercer clasificado. Porque ha tenido pinchazos como Pérez 1-0 en el campo del Moreirense. Pero bueno, centrándonos en Boavista y Belenenses, es un duelo romántico en Portugal. Por lo tanto, estamos hablando de los dos únicos clubes pequeños que han conseguido infiltrarse al menos en una oportunidad entre los grandes en el palmarés de la Liga Portuguesa. Belenenses campeón en el año 46, temporada 45-46, los Belenenses campeón de Liga. Y el Boavista con Jaime Pacheco, el recientemente destituido entrenador del Mallorca, campeón de Liga en la temporada 2000-2001. Bueno, pues recordemos esa circunstancia de que Bolista de momento no sabe lo que es la derrota. Tres víctores, tres empates. Mientras que Belenenses solo tiene una derrota, dos empates y tres victorias. Lo que quiere decir que son muy equilibrados los números que presentan ambos equipos. Vemos como saltan ya al terreno de juego los dos equipos. El público que recibe con ovación a los dos conjuntos. Paulo Bautista, que también es el colegiado que va a dirigir la contienda. El hombre que abría la salida de los jugadores hacia el césped en una jornada en Liga Portuguesa en la que se miden dos equipos que también están inmersos en una polémica al respecto de la contratación de Cafú. El hombre que vemos en la imagen, veíamos en la imagen a la izquierda con esa chaqueta. Y es un jugador por el que los dos equipos estaban luchando para hacerse con sus servicios. Y finalmente parece que la multa que se ha impuesto es un poco irrisorio. Sí, tan solo 450 euros multa al Boavista. La historia es muy simple. Belenenses no cuenta con Cafú, no quiere renovarle el contrato en la temporada 2001-2002. Entonces llega un acuerdo con Boavista. Y Boavista lo que hace es presentar al jugador, ponerle la camiseta, pero antes del 1 de julio. Entonces Belenenses cree que eso no era ético porque tenía contrato todavía con la entidad Lisboeta y no con la entidad de Oporto. Y entonces, bueno, protestó ante la ley de azul profesional y después de varias deliberaciones, de momento, se ha decidido que pague una multa al conjunto de Oporto de tan solo 450 euros. Y aún así ha anunciado el club en Boavista que va a recurrir la sanción. Y es que parece que es una sanción algo irrisoria porque, bueno, estamos hablando de conjuntos profesionales y es que es prácticamente las sanciones que se pueden imponer en cualquier campeonato local o regional. Mientras vamos a Erwin Sánchez, el que es el técnico, en este caso, del conjunto del Boavista que está esperando a que el colegiado decrete el comienzo del choque cuando en imágenes estamos viendo como los jugadores del Osbelenenses también están ejercitándose para iniciar el encuentro. Esos cuatro goles de Ansueth le convierten en el máximo goleador para el Osbelenenses y sin duda será el equipo que tenga mucho que decir en esta cita. Bueno, pues todo preparado ya para que pueda arrancar el encuentro y un Ansueth que veíamos anteriormente, Iván, que sin duda es el gran referente ofensivo. Sí, junto también a Umar Sané, el delantero senegal de Belenenses. Es un partido muy africano por los delanteros. El Boavista cuenta con la presencia de Fari, el senegalés, máximo goleador. La temporada pasada con el Beira Mar, 18 goles, los mismos que marcó Simao para el Benfica. Es un partido bastante africano en esta liga también multirracial donde priman los brasileños pero también hay muchísimos jugadores africanos. Se ha iniciado ya el encuentro con posesión para el Boavista. En este caso intentando buscar la portería defendida por Marco Aurelio, el cancerbero de los Belenenses. La incorporación ahora de Rui Óscar por la banda derecha. Y el colegiado que a instancia de los auxiliares indica que la posesión va a ser favorable. En este caso el equipo del Boavista, falta cometida por Eliseu. Esa es la acción en la que trataba de recuperar el cuero pero cometió falta y derribó al lateral derecho del Boavista. El equipo local que tiene su primera aproximación sobre la portería visitante en esta acción en jugada balón parado, aunque finalmente ha optado por jugar en corto. Posteriormente le envió al área, balón que tiene que despejar Pelé. Y las recuperaciones para el Boavista se pedía fuera de juego en la acción. Fuera de juego que concede el colegiado. Y en este caso no empieza el conjunto de ese hombre, Derwin Sánchez, con una disposición sobre el terreno de juego. Con ese fuera de juego claro de tres jugadores. Aceptó plenamente al asistente. Ha lanzado muy bien la línea retrasada a los Belenenses. Un técnico muy táctico como es Manuel José. Empezó con cuatro defensas, está jugando con tres centrales últimamente. Y está yendo bastante bien. Pero la verdad es que Belenenses ha sido el equipo que ha hecho entrar a Camacho en crisis. Con ese empate 3-3 inesperado en los últimos minutos. Perdía 3-1. Y al final consiguió dos goles que le sirvieron para igualar con el poderoso Benfica. Un Belenenses que ya tuvimos la oportunidad de ver aquí en Digital Plus en el partido contra el Sporting de Portugal. Perdió 4-2 pero hubo momentos en los que parecía que el tercer equipo de la capital portuguesa merecía algo más. Ahora el saque de banda va a ser favorable para los Belenenses. Recordemos que Duda en el Boavista era uno de los hombres que estaba con molestias a lo largo de toda la semana y que finalmente ha podido recuperarse mientras vemos la falta clara de Eder. Falta cometida sobre Ansueth, el jugador de Gabón y que, como decimos, es el máximo goleador de los Belenenses en lo que llevamos de campeonato portugués. A lo fue también la temporada pasada nueve goles empatado con Verona, el brasileño. Un momento que no está sobre el terreno del juego para el Belenenses y que sí está en el banquillo. Otro de los hombres que también ha sido o tenía molestias a lo largo de toda la semana para el equipo del Osbelenenses. Intentaba precisamente llevarse el esférico por la línea lateral. El conjunto de Manuel José no lo consiguió y el saque de banda es para Boavista, Viveros, el colombiano, situando el cuero sobre el césped. El rechace que vuelve a favorecer en este caso a los Belenenses, problemas para poder controlar ese balón finalmente por parte de Valdirán. Y la recuperación en la línea defensiva de Filgueira que ha optado por retrasar sobre Marco Aurelio. Marco Aurelio que retrasaba ese balón, el envío largo. Y la posesión que vuelve a ser favorable para Viveros y para el Boavista. Se pierde el esférico por la línea lateral y el saque de banda es para los Belenenses. Intentaba llevarse ahora por la línea de fondo Sané. No lo consiguió y ha forzado en este caso el saque de banda en esa llegada. Ansueth para recuperar el esférico. Unos minutos de tanteo anima el boliviano Erwin Platini Sánchez a sus jugadores. Lo está haciendo bien Platini Sánchez en su primera temporada como entrenador. Ha bajado directamente el terreno del juego por los banquillos. Aunque ya vuelven todo tipo de rumores con esa destitución de Jaime Pacheco. Es un término muy apreciado en Portugal. Coge ese balón, no hay fuera de juego en la acción. Podría haber ahora penalti en el derribo sobre la llegada por parte de Fari. Pero el colegiado Paulo Bautista que ha entendido que no hubo nada punible en esa acción. Ha existido claramente contacto pero quizás el jugador senegalés que es muy listo un ratón de área. Se ha dejado caer. Ahí parece que hay fuera de juego, no señalado. Bueno, lo rompe. Bueno, un juego difícil. Pues el pase es en largo, va hacia Fari que está fuera de juego. Lo rompe al tocar un jugador del Belenenses. Pero yo creo que sí que es fuera de juego en el comienzo de la acción. En el comienzo de la acción estaba en situación de fuera de juego. Aunque él no fuese quizás consciente de que tenía que ir a por ese balón. Pero sea como fuere, no señaló el fuera de juego. Tampoco la posible falta sobre el delantero del govista, el colegiado. Cuando insiste nuevamente en presionar el equipo local. Complicando la salida del balón desde atrás para el Belenenses. Intentando llevarse ahora por esa banda el balón. O falta, así lo entiende el colegiado. Falta cometida por Mauro. Y que será favorable al equipo de Erwin Sánchez. Es complicado el Belenenses por esa estrategia que es Manol José, exentrenador de Benfica. Que acumulan muchísimos jugadores en el centro del campo. Son tres centrales. No es un 3-5-2, sino es algo más complicado. Es meter muchísimos jugadores en el centro del campo. Marco Paulo, Pelé, Liseu, Mauro, Neca también. Omar Saneo bajando por la banda. En definitiva, complicar bastante a su rival, el que pueda manejar ese balón en el centro del campo. Además, el govista tiene una baja importante, como es el Internacional Fechao. Que lesionado, fue entrenado en toda la semana y no está en la convocatoria de Platini Sánchez. Por convocado para el próximo Portugal-Albania. Una selección portuguesa que, recuerden, está clasificada al ser organizadora de la próxima competición continental. Marco Paulo, el que recuperaba, dejaba para Neca. Neca que intentaba llevarse el balón, que ahí al suelo falta. Falta de Viveros. Favorable al Belenenses. Y que puede tener su primera opción. Esa es la carga. Yo creo que es un desplazamiento en falta. Fuera del área. Al final no era dentro del área, pero es fuera del área el desplazamiento que buscaba Carlos Fernández sobre Fari. Y esa es la falta, sí señalada en este caso, sobre Neca. Comitida por el colombiano Viveros. El propio Neca el encargado de ejecutar el lanzamiento. Balón atrapado sin ningún problema por William. Y que de inmediato coloca el balón en juego. Lo hace hacia la banda derecha. Rui Oscar largo el envío. Buscando sorprender con velocidad y con envíos largos. Sobre la defensa del Belenenses. No consiguió evitar Neca que se perdiese el cuero por la línea lateral. Saque de banda para el conjunto local. Viveros recibiendo nuevamente el esférico. Buscando ahí una pared que no ha fructificado con duda. Duda que presionaba y que finalmente ha podido recuperar. Viveros organizando un poco ahora André y el juego de su compañero. Erró en el pase. Esto permite la recuperación para Belenenses. Carlos Fernández. Hacia la banda. El taconazo. No ha fructificado. Saque de banda. Favorable a Boavista. Y dejó pasar ese balón Zane. Pero toda la ventaja ha sido para el equipo local. Insistiendo ahora en la llegada Fari. Fari que no puede superar a Gilgeira. Pero el balón sigue estando en poder del Boavista. Ahí vemos a Manuel José en el banquillo del equipo visitante. Un colegiado que insiste hacia los jugadores del Belenenses. Que tienen que retirarse de la posición en la que ha señalado él la falta. Colocando la barrera el colegiado Pablo Baptista. Esa es la acción en la que Fari intentaba superar. En este caso a Gilgeira, el brasileño. Mantiendo falta. Finalmente el defensor de Belenenses. De nuevo el envío en corto. Balón colgado al área. El remate de cabeza. Se va a perder algo escorado por la línea de fondo. Bueno, pues una de las llegadas de peligro de Eder. Uno de los hombres de la defensa de Boavista. Gilgeira más que el balón parado sube siempre a rematar. Y de hecho, marcó un gol en el campo del Río Aave. El otro gol lo marcó Fari. Dos equipos que vienen de ganar como visitantes. El Belenenses 0-1 en el campo de la Académica Coimbra. No en su estadio, porque todavía no estaba preparado por el Mundial. Por el Mundial, que puede llegar a por ese balón. Había fuera del juego, vamos a ver. Por el Mundial, por la Eurocopa. Una Eurocopa en la que Portugal tiene muchas esperanzas como país organizador. Y yo creo que no había fuera del juego. Independientemente de quién tocase el balón. Correcta. Con mucha inteligencia se pase. Por poco, eh. Bueno, pues ahí ha dejado impatente el jugador de Gabón, Antuet. ¿Cuál es su forma de trabajar? ¿Cómo tiene que estar ahí siempre atento a ese tipo de balones para poder sacar algo positivo para su equipo? Fari, el que recuperaba, buscando a Duda. El pase se quedó muy corto. Recupera la defensa de Belenenses. Por ese carril central muy largo el envío para Eliseu. Y la recuperación nuevamente para el equipo local. Subiendo por el carril de la derecha, Rui Oscar va a poder llegar a por ese envío. Evitando que se pierda el balón por la línea lateral. Cedía atrás. En este caso, el centro que finalmente va a tener que quedarse en la banda. Y el saque de banda favorable al Boavista. Que, como hemos visto, ha conseguido llegar por esa banda derecha. Pero finalmente no ha sacado mucho peligro. Era Pablo Turra. El hombre que se había incorporado por esa banda derecha. Superando incluso a Rui Oscar, el teórico lateral derecho del Boavista. La posesión que sigue siendo para el equipo de este hombre, Derwin Sánchez. Rui Oscar, el que va a situar el cuero sobre el césped. Largo el envío. Protegiendo al máximo. Se pierde por la línea de fondo. Toda la ventaja era para Belenenses. Entonces, Carlos Hernández que evitó que ese balón pudiese recuperar el Boavista. Y esa es la acción en la que se señaló fuera de juego de Anshuet, pero que no estaba en situación antirreglamentaria. Luego no culminó la acción, pero no sabemos si es porque ya era consciente o no de que había fuera de juego. Sí lo parece por su reacción mirando hacia atrás. Pero también ha estado muy bien en la salida el campeonés William, partido de Boavista. Vio largo. Conjunto el del Boavista, lo decíamos anteriormente, que no ha caído derrotado todavía en lo que llamamos de liga. Lo que significa que la defensa está siendo una de las piedras angulares en el juego que está desarrollando Erwin Sánchez. El técnico local, con esos tres triunfos y tres empates que ha acumulado. Además, el jugador que tocaba el balón es Felipe Anuncesiao. Y lo toca claramente antes incluso de que pudiese llegar a por ese envío Mauro. Con lo que no acertó en este caso Paulo Bautista, el colegiado. Con la falta ahora favorable para Belenenses. Carlos Fernández. El trozo está teniendo mala suerte con las jugadas cerca del área. Así que ha equivocado gravemente una vez para cada equipo. Además, tampoco los asistentes le están ayudando mucho. Chubetel no pudo evitar que ese balón se perdiese por la línea de fondo. Saque de puerta para el Boavista. Bueno, pues están pasando ya los minutos. De momento el marcador sigue siendo el inicial. Y vemos como en el palco, pues, volvemos a ver a Mourinho, el técnico del Oporto. Que esta semana caía derrotado en Liga de Campeones con el Real Madrid. Y que, bueno, pues ha ido a ver al otro equipo de Oporto, al Boavista, para presenciar este encuentro y ver también al Belenenses. Sí, Raúl, pero también, sobre todo, especialmente al Belenenses, que es su próximo rival en la Liga Portuguesa. Bueno, octava jornada, partido, Oporto-Belenenses en De Santas. Pero el Boavista también tomará buena nota porque todavía no se ha producido el enfrentamiento. El derbi de la ciudad de Oporto entre Oporto y Boavista. Ya ha habido el otro derbi, que es con el victorio de Guimarães. El Oporto ganó 1-2 con problemas, pero ganó en la jornada pasada. Ahora no quiso complicarse en absoluto Eder a la hora de despejar ese balón. Cedió el saque de banda. Esa es la recuperación en la que se pedía falta por parte de los jugadores del Boavista en esa acción. Sobre Raúl Meireles, pero no lo entendió así el colegiado. Recibe nuevamente a Anshuet, protegiendo el esférico. Ahí trataba de forzar el saque de banda, no lo ha conseguido. Lo ha sacado Paulo Turra. Largo el envío, no puede llegar Fari. Y el saque de banda es favorable a Belenenses. Es un hombre muy técnico, como fue Pletín Sánchez. Un jugador del centro del campo, un número 10, un lanzador de falta, de penaltis. Un jugador con muchísimo talento. Siempre fracasó en Benfica, que fue el club portugués que le trajo a Europa. Al final triunfó en Boavista. Pero luego resulta que como entrenador es Marbena Marrete. Tiene una gran defensa, una línea de cuatro. Que ha permitido que tan solo hayan dejado dos goles. Ojo ahora Fari, el disparo cruzado. A punto ha estado de llegar el primer tanto del encuentro. Primera aproximación de peligro, sin duda, para el equipo de Erwin Sánchez. Por mediación de Fari, del jugador senegalés. Que probó fortuna con el disparo raso. Pero salió muy cerca del palo izquierdo de la portería de Marco Aurelio. Que bien para, controla, se gira. El defensa se ha caído. Le deja toda la libertad para ensayar el disparo. Con pierna derecha raso, pero desviado. Y al lado de este hombre de Erwin, Platini Sánchez, del liviano. Que ha seguido bastante la línea de trabajo de Jaime Pacheco. Pero, qué sé, trasforzaron mucho el equipo atrás. Un equipo muy ordenado atrás. Y luego, poco a poco, y progresando, ganando metros. A Jaime Pacheco en el Mallorca la salida fatal. Porque rápidamente ha sido destituido. Y hablábamos incluso de que a ver qué puede suceder con el propio Jaime Pacheco. Quizás pueda ser uno de los protagonistas en lo que resta de temporada. En el mundo del fútbol portugués. Porque, sin duda, no le van a faltar las ofertas. Es que más en Portugal se destituen entrenadores con muchísima facilidad. Igual que en España o más. Bueno, Fari. El centro a la área. Duda. Llegaba por ese carril central, pero el remate. Finalmente no fue el acertado. Y el balón que se perdió por la línea de fondo. Saque de puerta favorable para Belenenses. Sí, pero estos últimos minutos indican que el goabista está empezando a hacerse ya con el mando del partido. Está llegando por bandas. También lo intenta por el centro. Efectivo es Fari. No se le puede ubicar como nueve en Nato porque tiene tendencia a caer a la banda izquierda. Pero incluso me lo he visto también cómo se deja caer hacia la banda derecha. Tiene muchísima movilidad. Ahí le vemos incluso también en labores defensivas, en anteriores acciones. Fue un fechaje de última hora. En principio iba a seguir en el Beira Mar. Pero al final puso dinero en Boavista. Y se lo llevó en Boavista que perdió a Silva. Delantero Brasiliano, fechado por el Sporting. También a Ricardo, el portero. Y a Borzingua, fechado por el Deporto. Y como refuerzo decidieron apostarlo todo a Fari. Y hacen bien porque es un hombre con mucho gole y que tiene experiencia en la vida vertigosa. Carlos Fernández subiendo el balón para el Belenenses. En vertical buscaba a Neca. Este dejó atrás. Pelé, apertura hacia la banda derecha que vuelve a recuperar. Viveros. El colombiano se apoyaba en André. Y de inmediato ha buscado a Comodo también con Felipe Anuncia Sao. Aunque vuelve a recuperar Belenenses. Chubé dejaba atrás. André intentaba recuperar. Neca que también luchaba por el esférico. Despeje con la cabeza de Eder. Y ahí falta. Falta favorable a Belenenses. Señalada por el colegiado. Esa pugna con Anshuette. Le ganó muy bien la posición el jugador de Gabón. Ahí lo vemos en la acción. Y además se apoyó claramente el central del Boavista. Envío colgado hacia la frontal. Anshuette. Ahora se encontraba con Eder y no le pudo superar. Se pedía mano en esa acción en la que intentaba llevarse el esférico nuevamente Belenenses. Y por la banda derecha Marco Paulo. Que no pudo aguantar el esférico en su poder. Saliendo al contragolpe ahora el Boavista. Un contragolpe muy lento. Y ha permitido que se repliegue su rival. Rui Oscar. En esa zona central. Dejaba para Raúl Meireles. Apertura hacia la banda. Duda el que recibía. Un recorte. Se pedía falta en esa acción. No lo entiendes el colegiado. Vimos como Meireles se quejaba. Pero la falta parecía clara por parte de su defensor. Desanet. El jugador de Senegal. En realidad acompaña Anshuette quizás en el ataque. Pero que ahora lo estamos viendo con labores mucho más específicas en defensa. Intentado salir desde atrás Belenenses. Envío largo hacia la banda izquierda. Mauro el que cayó al suelo. Recupera nuevamente el equipo de Erwin Sánchez. Que de momento es el que parece Iván mejor posicionado sobre el terreno de juego. Sí, más ordenado que un 4-4-2. A falta de Marco Paulo. No es en rombo porque hay una línea de tres que trabaja muchísimo. Formada por André. Felipe Anuncia Saudi. Raúl Meireles. Por delante de ellos Ricardo Sousa. Por llegar al Beira Mar. En esa operación de Fari. Defensa a los cuatro habituales. Rui Oscar lateral derecho. El capitán. Lateral izquierdo. El colombiano Viveros. Entre Eder y Paulo Turra. Tan solo han conseguido dos goles en la temporada de temporada. En seis partidos. Y arriba con hombres adelantados Fari con total libertad. Y Duda como segundo delantero. Por la falta clara de Eliseu. Y opción de jugada. Balón parado favorable. Al Boavista. La caída clara de Rui Oscar. Concebido lejano respecto de la portería de Marco Aurelio. Pero con opciones sin duda para un balón colgado y poder buscar un remate. Aunque hasta ahora hemos visto como Boavista ha optado por jugar siempre en corto las faltas. Para abrir un poco más el ángulo y tener opciones de posteriormente generar otra jugada. Se ha asomado el ataque posible remate Eder. El balón hacia ese carril central. Disparo que no se produce. Apertura hacia la banda fuera de juego. Fuera de juego en el que había incurrido Raúl Meireles. Pues no le salió bien la jugada ensayada ahora a Boavista. Pero sí está recurriendo a ese tipo de acciones para tratar de sorprender a su rival. Sí, el balón está muy concentrado. Ya son dos o tres las oportunidades en las que ha dejado un flagrante fuera de juego a algún delantero de Boavista. Un belenense más desordenado en el campo. Con tres centrales, Figueira, Wilson y Carlos Fernández. Luego casi una línea de tres por delante con Eliseu, Pelé y Marco Paulo. Incluso otra de tres por delante también. Con Sané por la derecha, Neca y Mauro. Por la izquierda y como delantero centro, Anchuet por favor de Gabón. Este esquema de 3-3-3. Me recuerda uno de Javier Clemente en Dublín. Un histórico partido. Con Julio Salinas. Con Julio Salinas. Eire 1-3. Una de las mejores actuaciones reconocidas por el propio Julio Salinas con la selección española. Es algo así. Había tres centrales, Nadal. Me recuerda si planteara la nación. Estuve en aquel partido, en Landon Road, en Dublín. Partida además en la que la selección española se elegía. Jugaba una clasificación, no recuerdo si para europeo o para mundial. Para el mundial 94. Si perdíamos en Dublín, quedábamos fuera de juego. Y eso nos da una segunda oportunidad, que es ganar a Dinamarca en Sevilla. Coratel Goldberg. De Sanano Hierro de Cadeza. De falta de vaquero, una pitada. Y con 10 hombres por expulsión. De Zanzarreta. De Zanzarreta. Fue el partido que encombró como internacional a Cañizares. Bueno, el caso es que Clemente, recuperando el hilo de este partido portugués, boavista, belenenses. Clemente usó un poco el sistema que está usando Manuel José. Tres líneas de tres y un nombre adelantado. En este caso es Ansueth, el hombre que sin duda es el referente ofensivo de este hombre. De Manuel José, técnico del osbelenenses. Vuelve a recuperar la defensa del boavista. Eder, apertura hacia la banda izquierda sobre Viveros. Este se sume ahora al ataque. Y en horizontal rápidamente busca la combinación con alguno de los hombres que se suma también por esa zona central. Como era el caso de Meireles. Balón largo que va a despejar sin mayores complicaciones la defensa de Osbelenenses. Neca. Ahí al suelo, falta previo. El balón se perdió por la línea lateral, la falta de duda. La última pierna ya salió tras tabillado sin que pudiese llegar a por ese balón. Porque no aplicó la ley de la ventaja el colegiador. Y el enfado en el banquillo para Manuel José. Y el golpeo de Wilson. Que vuelve a despejar la defensa del boavista. Y veíamos como se había dejado caer hacia la banda derecha ahora Fari. Hemos señalado que es un jugador con muchísima movilidad. Un desgaste enorme el que suele realizar en los encuentros. Aguanta el balón, lo cede atrás. Deja para Rui Oscar. Cambiando la orientación desde la derecha hacia la izquierda. Viveros el que recibe. O opta por dejar atrás sobre Eder. Y este que en esa zona central ha buscado la combinación con Felipe Anuncia Sao. Ricardo Sousa ha perdido ese balón. Recupera ahora Belenense. Sale a la contragolpe. Neca se ha tenido que frenar. Pudo haber falta. Falta de Anuncia Sao. Se ha señalado por el colegiador. La verdad es que estamos haciendo el boavista en este partido. Mejor. En este caso el conjunto visitante que tiene también el apoyo de su público en menor número. No es una buena entrada que han tenido hasta el momento. Mientras que Anshuete es el hombre referente en ese lanzamiento. Se quedó muy corto. Como decía nuestro compañero Iván Castillo. El Belenenses. Que por lo menos parece que tiene más criterio a la hora de dirigir un poco más. O de manejar un poquito más el balón. Belenenses. Un equipo que se desenvuelve lejos de restelos el estadio. Bastante bien esta liga portuguesa. Ha marcado dos. Seis goles fuera de casa. Es una cifra muy alta para el equipo visitante. Para un global de 13 goles a favor y 8 en contra. 11 puntos. Uno menos que boavista. Ojo el lanzamiento desde la esquina. Balón hacia el segundo palo. Ahí le llegó muy forzado ese remate. Para llevar peligro en este caso a Mauro. No lo consiguió. Y el saque de puertas es favorable al boavista. Hemos repetido la acción. Y ese remate en el segundo palo. Muy forzado. Ese panel detrás de la portería. Ese muro. Está en plena remodelación el estadio de Boguesa para la Eurocopa 2004. Sucede en muchos estadios por todo el país. Prácticamente todas las instalaciones. La Académica Coimbra está jugando en nuestro estadio. Porque no está terminado. Tampoco la unión de leiría. Y va a ser Pacheco precisamente. Y va a ser Pacheco. Sí, es que está en su casa. Y si no es como entrenador. Tendrá cómodo en la Secretaría Técnica. O como apoyo de Derby Platini Sánchez. En su lugar. Este es el aeroporto. Es un gran jugador de aeroporto en su época. Insiste ahora en su equipo. Entre comillas del Boavista en llevarse ese balón. Duda. Bueno, el recorte. Amagaba nuevamente. Insistiendo nuevamente en el quiebro. El envío al área. Remate que no fructifica. El rechace. Lo tiene que despejar Marco Paulo. Pero la recuperación o la posesión en este caso. Vamos a ver si va a ser o no para Boavista. Se trataba de llevar ese balón a Anshuet. No lo consiguió. Saque de banda favorable a Belenenses. Y bueno, Boavista que ha dejado patente también. Como con duda puede tratar de superar a su marcador. Ha hecho muchos recortes. Finalmente ha sacado un centro en el que no ha habido remate. Ha optado Platini Sánchez por alinear al brasileño de Duda. Con un delantero más fuerte. El jornal anterior en el campo del Río Ave. Se ha sacado al francés Salim. Corre mucho más la banda. Es un mejor más de extremo que de potencia. Falta sobre Viveros. Juego peligroso. Lo ha entendido así el colegiado. Y el colombiano que parece que ya se reincorpora definitivamente al juego. Wilson. Erró en el pase. Esto le puede permitir la recuperación a Raúl Meireles. Que dejaba atrás ese balón. Vaya despiste de Wilson. Ahora ha tenido que Filqueira evitar que de nuevo el balón le superase. Despeja Carlos Fernández. Mauro. Despeje acrobático. Ha despejado Paulo Turra. Falta que pedía el público. Y que finalmente también concede el colegiado. En esa disputa entre Paulo Turra y Anchuet. Pide calma ahora Paulo Bautista. Y afortunadamente la cosa no ha ido a mayores. En Portugal los partidos suelen ser bastante calientes. Este momento no lo es. Solo este primer incidente. Viveros. Ha dejado sobre Duda. Felipe Anuncia Sao. Viveros. No pudo conectar finalmente con Anuncia Sao. Y ojo ahora a Neca que por muy poco no pudo controlar. Pero rápidamente eran tres los jugadores del Boavista que estaban encima de él. Y es que la unión entre líneas del Belenenses se muestra bastante complicada. Y vemos como está preparado Sousa para saltar al terreno del juego. Uno de los primeros cambios en el Belenenses. Y es que parece que hay algún jugador que tiene alguna molestia. Porque si no se nos antoja algo complicado que apenas en media hora se efectúe ya un cambio. Eso que Manuel José se hace de cuenta que hoy el sistema no está funcionando como otras veces. Porque este hombre es unilateral derecho. Ya está un poco de vuelta. Viene de Loporto. No tenía sitio. Con el envío a la área. Es Frey el que controlaba ese balón. Fari. Y el que finalmente no pudo ejecutar el lanzamiento. Con opciones de haber sorprendido a Marco Aurelio. Se resbaló Fari. Y de ahí que perdiese sus opciones. Aunque nuevamente insiste el Boavista llevándose ese balón. Ahora yo creo que se dejó caer André. Pero el colegiado ha señalado el saque de banda para el Boavista. Sin duda buena la opción que era para Fari. El senegalés. Aunque en el momento de rematar. Como decíamos Iván. Se resbaló y perdió bastantes opciones. Sí, pero se nota por todos los lados. Por todos sus poros. Por su nombre de gol. Y como se siga descuidando Belenenses atrás. El gol del senegalés va a llegar. La jornada pasada en el campo del Río Ávila. Envilado, Conde. Su primer gol con la camiseta de Boavista. Y Marco Paulo que va a dejar su puesto finalmente a Sousa. Por más defensivo Sousa que Marco Paulo por banda derecha. Me parece que es alguna molestia en la zona de la doctora. Y lo vemos. Un problema que ya decíamos que le obligaba en este caso a Manuel José. Pero bueno, más o menos es un cambio por un jugador de similares características. Para cubrir la posición similar. Bueno, si se retrasa o sigue, parece más adelantado. Entonces se debería con tres centrales. Manuel José en lugar de optar por una defensa de cuatro. Que fue la que comenzó el campeonato de liga. Aunque de momento parece que sigue apostando por esos tres centrales. Y Marco Paulo que con esos gestos de dolor va a seguir el encuentro desde el banquillo. Bueno, pues primer cambio. A la media hora del encuentro. Y ahora intentaba llevarse el esférico el Boavista. Balón frenado en falta. Como no ha indicado el colegiado por el recién incorporado Sousa. Pazaclara. Un comitido. Y de momento vemos que los equipos están cometiendo un buen número de faltas. Llevamos casi a la veintena. Y solo estamos con media hora de la primera mitad disputada. La mayoría de ellas son faltas tácticas. El centro del campo. Hay tantos jugadores en el centro del campo que es Manuel Marco. Que sea difícil jugar. No hay espacios, no hay metros. Los libros está todo ocupado. Por eso también que costa un poco más de fútbol. Boavista creo que es el que está intentando construir un poco más en el juego. Con más orden, más criterio. Y el Belén se queda un poco más a improvisación de Anshuete. En alguna contra. En alguna llegada por banda de Omar Sané. Es Carlos Fernández el que se ha quitado ese balón de encima. Y que de nuevo ve como recupera Boavista. Prácticamente muy pocas las opciones que puede presentar Belénenses. Con Anshuete. El hombre que está más adelantado. Y que estamos viendo que se tiene que dejar caer hacia las bandas para recibir los balones de sus compañeros. Y ahí tiene que aguantar mucho más. La última línea de tres antes de Anshuete. Con Sané, con Neca. Con Mauro. Porque tocaba la línea de luna hacia Neca. Despeje en defensa por parte de Belénenses. Filgueira el que se ha quitado de encima ese balón. Viveros, el colombiano. Que desde atrás inicia el ataque. Y sin duda el equipo de Manuel José con un planteamiento mucho más defensivo aparentemente. A la espera o a la expectativa de qué es lo que puede ir pasando en el encuentro. Porque quizás también si el resultado consigue aguantarlo. El que está jugando en casa y necesitaría abrir un poquito o forzar un poco más la marcha es el Boavista. Y a partir de ahí quizás pudiesen llegar las opciones para el equipo visitante. Creo que ese es el planteamiento que puede haber situado sobre el césped del técnico del Belénenses. Que de nuevo pierde el esférico. Insiste ahora el Boavista. Apertura hacia la banda derecha. Río Oscar. El centro al área. Balón que vuelve a despejar. Filgueira. Y la recuperación para Belénenses. Ha durado un poco porque Duda estuvo mucho más rápido. Y no pudo progresar Viveros. Se quejaba de una posible falta. Hacia el colegiado. En esa acción. Zane. Duda. Viveros. Cae al suelo. Saque de banda favorable al Boavista. Colombiano que sitúa de inmediato el esférico lo hace atrás sobre André. André se suma ahora al ataque con ese disparo. Algo defectuoso. Se pierde por la línea de fondo. Y es finalmente saque de puerta favorable a Belénenses. Fari que dispuso de esta magnífica oportunidad. Ahí veíamos como controlaba pero se resbalaba y perdía sus opciones. Es una décima de segundo pero suficiente. Lo mata muy bien el balón. Lo pincha con el pecho. Además del corazón. Además, bueno, pues ya lo hemos dicho. Es uno de los jugadores que puede sin duda llevar mucho peligro. Como André que se suma también ahora al ataque. Tiene que frenarse. Ver quién la acompaña. Ahí buscaba la apertura hacia la banda. Ahí falta clara. Falta en la frontal. Llegó tarde a por ese balón Eliseu. Y cometió esa falta sobre Ricardo Sousa. Ahora tiene que poner algo de paz entre ambos jugadores. Y ojo que la falta puede ser muy peligrosa sobre la portería de Marco Aurelio. Falta ligeramente escorada respecto de la frontal del área. Pero vamos a ver quién puede perfilarse en el remate. Lo menos como Ricardo Sousa se quejaba del golpe recibido en el brazo. Se disculpa ahora Eliseu. Y insistimos, llegó tarde a por ese balón. Nuevos hombres que pueden lanzar. Filipe Anuncia Sao y también Tarjeta María Funel. Sí. Parece que el colegiado quiere ya poner algo de calma en el juego. Y que Arturía Amarilla para Eliseu. La falta era muy clara. Y había una mala reacción del jugador de Belenenses. No son patadas ni más. Bueno, si se cae a la vuelta y asume la falta vale. Pero es que luego encima... Parece que quería un poco más de guerra. Eliseu, Tarjeta Amarilla. Y falta muy peligrosa. Cuidado también que la puede lanzar muy bien Ricardo Sousa. El gesto de Manuel José lo dice todo. No está para nada satisfecho de el juego que está elaborando su equipo. Es la cuarta falta de la que dispone el Boavista. Vamos a ver si el propio Ricardo Sousa al final va a optar por buscar el lanzamiento o no. Allá va el golpeo con la pierna izquierda. Y el balón que se ha perdido a la izquierda de la portería de Marco Aurelio. La oportunidad para Ricardo Sousa. Y ha salido el balón muy muy cerca del marco de Belenenses. Ahí lo vemos. Tocó la red. Pero por fuera. Juega de estrategia por ese amago del juego de Boavista. Creo que ha ido a molestar bastante al guardameta Marco Aurelio, el brasileño de Belenenses. Con esta disciplina tiene un entrenador que lo sabe todo. Pero algo le llamaban Platini porque lanzaba las faltas donde era espectacular. Espectacular el boliviano Ervin Sánchez, rival de España en el Mundial 94. Estadio Sol de Irfield de Chicago. Llegamos 3-1. Juega nuevamente el equipo local. Rui Oscar, evitando que ese balón se perdiese por la línea lateral. Fari. Taconazo atrás sobre la incorporación de algún compañero. Pero luego el envío al área no ha sido nada fructífero. El despeje acrobático por parte de la defensa de Belenenses. Viveros, el que ha complicado un poco las opciones. Ojo ahora, Anshueth. Quería llevarse ese balón por el carril central. Ahí se entretuvo Yeder, el que ha recuperado limpiamente el balón. Estuvo a punto de aprovecharse Anshueth de ese despiste defensivo. De nuevo balón colgado al área. Este se pasea por delante de la portería de Marco Aurelio. Y es saque de puerta. Ahí vemos las quejas de Fari hacia el colegiador al entender que era objeto de falta. Sí, incluso, igual pedía también el córner. Se enfada por sus protestas. Filgueira que estaba con él. Y Fari lo que se quejaba es de un posible agarrón dentro del área. Pero bueno, me parece que es un forcejeo normal. En el caso es que es un ganantero comprometido con la causa. Está con mucha profesionalidad buscando lo mejor para su equipo. Bueno, primer minuto es probablemente el mejor jugador de Boavista en el encuentro de hoy. Aunque también están muy bien atrás los centrales. Tanto Pablo Oturra como Eder están frenando el poder ofensivo de Anshueth. El jugador de Gabón. En realidad es el único poder ofensivo que presenta el Belenenses. Sí, entrar por banda de Sané y Mauro. Pero que apenas están dejando ver a este Mauro precisamente. Mauro que se ha aprovechado de ese balón que quedaba muerto. Y ahora vuelve a recuperar el Boavista. Un balón que no le ha durado nada. Pero que vamos a ver si Duda en esa presión. Puede llegar incluso a superar o recuperar a Carlos Fernández. Vuelve a despejar a Paulo Oturra. Duda ha dejado para Far y este le devuelve. No, ahí fuera de juego. Aunque completamente solo Duda tiene que esperar la llegada de algún compañero. Ahora bueno el recorte. Dentro del área insiste en intentar superar a Carlos Fernández. Ahí se ha complicado en demasía. Pero la jugada estuvo muy bien iniciada en ese despiste defensivo. Y finalmente ha forzado el saque de esquina. Entró con calidad brasileña, sin duda, Duda. El último tocar había sido el propio Duda. Se le han ofendido bien Carlos Fernández para Belenenses. El caso es que se saca de esquina. Y el córner cerrado al primer palo. Ha despejado la defensa de Belenenses. Intentaba recuperar Viveros. Que había dejado para Eder. Y que se va a perder por la línea lateral. Zousa buscando a Neca. Viveros el que frenaba su progresión. Y además ha conseguido recuperar la posesión del cuero. Pues termina el primer tiempo con un boavista ya. Cercando claramente a Belenenses en busca del primer gol. Vemos cómo está allí los jugadores zules. Centro del campo. Fari. Ahí al suelo. Vamos a ver si ha dado falta o no el colegiado. Pero ese centro del campo tan poblado lo que hace es que se vayan cometiendo, como decíamos anteriormente, muchas faltas. Quizás esta no sea en el centro del campo, pero es la tónica habitual del juego del Belenenses. Su objetivo claramente es que el boavista no pise a la área de nunca. El trabajador Fari que ha provocado esa falta. Nuevo una opción en jugada. Balón parado favorable al boavista. Bueno, pues el lanzamiento directo para intentar sorprenderlo lo lleve bastante en Meireles. Se me va bien al punto de penalti. Ahí lo vemos. El remate en al frontifico. Fari fuera de juego. La jugada ya estaba invalidada. Pero la opción había sido realmente buena. El balón hacia la frontal. Donde el remate de Raúl Meireles. Me parece que es el hombre que se sumaba al remate. Y finalmente Fari que estaba fuera de juego. Ahí está la indicación de Erwin Sánchez pidiéndole a Fari que se hubiese quitado. O salido de la circunstancia de fuera de juego. Sí, demostrado. Fari Sánchez que tiene muy trabajado todo lo que son las acciones de balón parado. Claramente como la ofensiva del boavista está siendo más que superior. Respecto de la del Belenenses. Puesto que ahí lo que se contabiliza son los ataques o las llegadas. Pero luego ya en remates o oportunidades no es que triplique. Sino que quizás quintuplica las opciones del boavista sobre su jugada. Cuando nuevamente el equipo local, Neca, intentaba recuperar ese balón. No lo ha conseguido. La falta clara ahora de Anshueth. En el derribo sobre Ricardo Sousa. Ricardo Sousa muy activo también para el juego de boavista. Sabe que el equipo necesita de su calidad. Y por eso no se queda cerca de Fari y de dudas. Sino que baja la pelota para subirla. Con mucho criterio que da el tener una pierna izquierda prodigiosa. El que buscaba ese pase en profundidad. No lo ha conseguido. Y ahora el que trata de sacar ese balón desde atrás es el equipo visitante en este estadio de Ovesa. Pero ahí vemos las dificultades con las que se encuentran. Prácticamente no ha podido Sané progresar. Y afrontamos ya este tramo final. Vamos a ver el tiempo que estima oportuno también el colegiado Pablo Bautista. Prolongar esta primera mitad. En la que de momento el marcador es el del resultado inicial. Empate a cero entre boavista y Belenenses. Que es el mismo resultado que se registró la temporada pasada entre estos dos equipos. No aquí sino en el estadio de Arrestelo en Lisboa. Aquí venció claramente Belenenses con el resultado de 1-3. Y marcaron dos jugadores que son titulares como el Chubet y Carlos Fernández. Carlos Fernández que también trataba de cerrar por esa banda la progresión del equipo local. Que como vemos está aguantando mucho más el balón. Dirigiéndolo hacia la derecha, hacia la izquierda. Está intentando encontrar un pequeño hueco. De nuevo Ricardo Sousa cedía atrás. Eder, Viveros. Se encuentra con Neca. Le ha frenado en la progresión. André, André el recorte cedía atrás. Duda, pierde ese esférico ante Mauro. Iniciando el contragolpe ahora para Belenenses. Mauro el que recibe. Anchuet buscaba el desmarque. Mauro atrás. Ahí se ha entretenido demasiado con el esférico a la hora de poder salir Sané. Y finalmente el saque de banda es favorable para el Boavista. Se desespera en el banquillo también Manuel José. Porque quizás las pocas oportunidades que se le presentan, bueno, pues no las aprovecha. Vemos la posición claramente favorable al Boavista. A lo largo de toda esta primera mitad. Pero ya decíamos, Iván. Una poca... Una ligera oportunidad que se presenta. Y apenas la pueden aprovechar porque es muy lento el juego del Benenenses. Estamos enfocados al contragolpe. Y a una acción soñada por Manuel José, que es Anchuet, quedándose solo delante del portero del Boavista. Y para eso también queda bastante. Pero el Boavista atrás está muy firme. Se ve muy bien lo que hace. Y tan solo en acciones un poco irresponsables, como que ya de vida. Es cuando Belenenses tiene la oportunidad de montar un contragolpe. Y te sale nuevamente a la contra. Vamos a ver el esférico que no se pierde. Anchuet que puede luchar por ese balón en velocidad. Consigue recuperarlo para Belenenses. Dejaba atrás. Nadie para el remate. Y ahí aguantando al máximo la posesión. Balón colgado al área. No había nadie. Se había sumado en este caso para buscar ese remate Sane. Pero se quedó en la frontal. Y desde atrás había llegado Eliseu. Realmente bien ese contragolpe al que Anchuet se sumó. Pero que finalmente no sacó provecho Belenenses. Insiste ahora en llevar ese balón sobre la portería de William. El equipo de Manuel José. Apertura hacia esta banda derecha. Donde Sousa se resbaló. Y perdía la posesión ante Viveros. Bueno, pues un William que hasta el momento está realmente sin ver el peligro que puede aportar el equipo de este hombre. Que no está para nada conforme con el juego de su equipo. Porque no ha tenido que hacer frente a ningún disparo el guardameta del Boavista. Anchuet. Es solo una acción en la que se demostró que es un portero felino, africano. Después lo tomó un tono. Aquel fuera de juego que le pitaron a Anchuet. Como sabía el guardameta del Boavista. Ojo que ahora sí que no hay fuera de juego. Anchuet en el mano a mano. El recorte. Vamos a ver si puede llegar. El disparo y gol. Bueno, pues llega el tanto para el Belenenses. Ya decíamos que este hombre era peligroso. Pocas eran las opciones que ha generado el Belenenses. Y en la primera ha llegado. En el primer mano a mano. Sin fuera de juego. Sobre William. El guardameta camerunés. Ha llegado el tanto para el equipo visitante. En realidad ha hecho muy poco. Pero el resultado es el máximo. La jugada soñada por el Manuel José. Que comentábamos hace unos minutos. Este mano a mano. Uno contra uno. De Anchuet. Su mejor hombre. Delantero de Gabón. Una vez fuera de juego. Sale perfectamente. Encara muy bien a William. Lo desborda. El portero no. No quiere hacer penalti. Pero no dejar con 10. A su equipo. Y al final el gol de Belenenses. Que juega un poco a la italiana. Hablaba de que el Manuel José es una estratega. Que sabe muy bien lo que se hace. No da mucho espectáculo el Belenenses. Pero obtiene puntos y buenos resultados. Y de momento ya está venciendo en el campo del Boavista. 0-1. Estamos ya unos segundos tan solo del final del primer periodo. Bueno pues. Lo ideal para cualquier equipo. Llegar al descanso. Casi casi con esa ventaja. 0-1. Cuando además tu rival. Que es el equipo local. Ha estado volcándose sobre tu portería. No ha conseguido sacar ningún fruto. Pero ha dispuesto sin duda de mayor número de oportunidades. Uno de los pocos errores que hemos visto en la defensa del Boavista. Ahí no estaba bien colocada. Eran Rui Oscar y Pablo Turra. Los que rompían el posible fuera de juego de Ansueth. Y ahí la falta de entendimiento. La supo aprovechar realmente bien el delantero de los Belenenses. Pablo Turra. Ponemos en Rui Oscar. El lateral derecho. Erró en el pase. Mauro el que recuperaba. Es un minuto de tiempo de prolongación. En esta primera mitad así pues llegaremos hasta el 46 de juego. De momento con esa ventaja. 0-1 para Belenenses. Ojo que puede llevar más peligro. Sousa al centro. Ansueth el que dejaba atrás. Neca que no puede llegar. El despeje por parte de Rui Oscar. Y Ansueth que se quejaba incluso de algo más en esa acción. André a la contra. Buscó rápidamente la apertura hacia la banda derecha. El que se incorporaba en este caso era Rui Oscar. Envío al área. Faria el que no puede recibir. Balón que despeja la defensa de Belenenses. Y que va a recuperar sin mayores complicaciones. El equipo de un Erwin Sánchez que tiene que estar desesperado en el banquillo. Viendo como las oportunidades la ponía su equipo. Pero como el que en realidad al final ha dado el zarpazo. Y se ha llevado la ventaja. Momentánea eso sí en el marcador es su rival. Pues sí. Repasando un poco el banquillo. Viendo lo que puede ofrecer el Boavista en la segunda parte. Yo creo que puede entrar el veterano Marteliño. Que viene de una... Bueno. Ojo ahora Ansueth. La salida de William. Bueno ya hubiese sido el colmo haberse encontrado con el segundo gol. El Belenenses. Sí sería como por allá. Dar casi por perdido el partido. En un equipo que es un pelín desordenado. Pero que acumula tanto jugador por el centro. Que al final crea una telaraña muy difícil de romper. La parada de Marteliño. El jugador que yo creo que va a entrar en la segunda mitad. Precuperado ya de una artroscopia que hicieron el 1 de septiembre. Un mes de baja. Pero ya está apto para jugar. Yo creo que en la segunda parte. Necesita algo en el Boavista. Abrir las bandas quizás. Puede ser un poco el punto débil del Belenenses atrás. Bueno. Algo necesita porque va perdiendo. Y el Belenenses con este gol de Ansueth. Celebra su fútbol rácano. Pero con el premio injusto hasta el momento. Pero el premio del gol. El premio del gol que sin duda le coloca a este hombre como máximo goleador de su equipo. Y veremos si no tiene alguna oportunidad más a lo largo de lo que será la segunda mitad. Porque sin duda en este tramo final de la primera parte ha dejado patente cuál es lo que puede aportar al juego de su equipo. Algo rácano eso sí. Pero él es el encargado de ser al máximo efectivo. Veremos qué es lo que sucede en la segunda mitad. Será en unos minutos cuando regresemos con todos ustedes. De nuevo con todos ustedes en los instantes previos al inicio de la segunda mitad. En el partido de la séptima jornada en la Liga Portuguesa. En la Superliga Portuguesa entre Boavista y Belenenses. Iván Castelló, responsable de 2.com. Al descanso, sorprendente 0-1. Sorprendente e injusto. Belenenses a destruir a Boavista y lo ha conseguido. Además en los últimos instantes tenemos al presidente con gafas del Boavista. Un hombre con mucha relevancia en el fútbol portugués. Es el João Loureiro, el presidente de la Liga del Fútbol Profesional. La misma liga que ha decidido que la temporada 2004-2005. El campeonato que ha reducido a 16 clubes. En un intento de que los clubes portugueses recuperen un poco la presencia en Europa. Que ya vimos con el Oporto en Pesla Madrid. Fue al final realmente inferior. Un Oporto que está bastante bien campeón de la Copa de la UEFA. Con un Madrid con ausencias al final perdido 1-3. Bueno, se quiere revitalizar aprovechando también que va a haber estadios nuevos y modernos. Con la Eurocopa de 2004 un poco el fútbol portugués a escala europea. Y apunto todo ya para que comience esta segunda mitad. Todo dispuesto ya para que pueda iniciarse este segundo periodo. Recuerden el descanso ese 0-1 favorable al Belenenses. Y vemos como Jaime Pacheco en el palco del Estadio Dovesa estaba dialogando con gente con la que ha estado muy presente en este estadio. En el que ha dirigido al Boavista. Luego intentó buscar o hacer en este caso las Américas en nuestro país con el Mallorca. Pero las cosas no han salido bien. Y ha sido el primer técnico en primera división destituido. Ansueth, el que recuerden lograba el 0-1 que de momento deja el marcador. Era el hombre que trataba de controlar ese balón dentro del área para el Belenenses. Y veremos que es lo que puede aportar en esta segunda mitad no solo este hombre sino todo el Belenenses. Que vimos un juego bastante rácano durante la primera mitad. Ahora sí vemos como hay movimiento en el banquillo del Boavista. Sí, todo el banquillo del Boavista, Marteliño. Es un jugador que decía yo que puede abrir un poco el campo, la banda. La banda derecha, posiblemente. Que sale de una lesión un mes. Lo que avanza la ciencia. Un menisco roto, artroscopia. Y un mes después ya está disponible para jugar a nivel profesional con el Boavista. Tiene que imaginar que quizás Luis Sánchez, si la situación no lo indicaba o no lo requería, no contase con él. Pero claro, por detrás en el marcador hay que contar con todos los efectivos al máximo. Si hay que forzar, hay que forzar. Veremos qué sucede en esta segunda mitad en la que ahora sí trata de buscar la portería de Marco Aurelio, el equipo local. Pero con esa maraña de jugadores en el centro del campo y sobre todo en esa proximidad al área, está complicando en exceso también el juego para el Boavista. Vio largo el que llegaba ahora en esa situación para Mauro. Mauro aguantando al máximo. Larga esa situación en la banda. Y toda la ventaja que finalmente va a ser para el Boavista. Mientras Eliseu era el hombre que tenía que retroceder después de haber buscado la incorporación por la banda izquierda. Un partido de Mauro, por cierto. Estás con Anxuvete. Son los mejores del Belenenses. Belenenses en el que vemos como Sané está tendido en el suelo. Vamos a ver qué es lo que le puede haber sucedido. Un Sané que tampoco ha entrado tanto en juego a lo largo de la primera mitad. Quizás con un perfil algo más defensivo. Fue un hombre que revolucionó al Benfica. Dos goles en aquel empate a tres. Inesperado en los últimos instantes. Y un gesto forzado. Sí, se ha hecho daño el solo. Quizás, como se suele decir, esas son las peores lesiones que se puede producir un futbolista. Mientras seguimos fijándonos en la grada, en esos tres hombres que vemos en la parte superior. En el centro está Jaime Pacheco, el ex técnico del Mallorca ya. Mientras que la televisión portuguesa se centraba en él y de nuevo en el banquillo con Erwin Sánchez. Quizás dejando patente que ese banquillo que ocupase Pacheco pueda todavía esperarle. Bueno, pues parece que la molestia de Sané le va a obligar de momento a abandonar el terreno de juego donde está jugando su equipo con diez jugadores. Veremos si su técnico, Manuel José, opta por buscar o no la sustitución. Largo ese envío. Toda la ventaja en defensa es para Carlos Fernández. Saque de puerta para Belenenses. Ha sido una patada en la rodilla quizás antes de hacer el gesto y luego ya con el gesto se ha complicado más las opciones de Sané. Entrada peligrosa de André, el centrocampista del Boavista, pero parece que Sané, el delantero semigalés del Belenenses, puede continuar con el partido. El saque de banda ahora será para el equipo visitante. Todo este tiempo perdido le viene bien a sus aspiraciones al Belenenses, que recordemos de conseguir la victoria. Superaría la clasificación al Boavista e incluso podría aspirar si pinchase en el Sporting de Portugal o Sporting de Lisboa, más conocido en nuestro país. Y el Marítimo tendría la opción de quedarse como segundo clasificado en la Superliga portuguesa. Intentaba Dudo a llevarse el esférico, ahí atrás se quedó el esférico y desde atrás salía al contragolpe un Belenenses que vemos las dificultades que tiene a la hora de poder superar ahora un Boavista. Que sí está presionando mucho más, puesto que el marcador le es adverso. Un Boavista si consigue la proeza de remontar. El disparo y el balón que se pierde por la línea de fondo, el disparo de Ricardo Sousa. Según le venía con la pierna izquierda, a punto estuvo de conseguir el empate a uno. No había fuera de juego. Buen pase de Viveros. De Viveros, el colombiano cuando sube lleva bastante peligro. Es un centrocampista en el fondo de Viveros. Convertido por Erwin Platini Sánchez como defensor lateral izquierdo. Dice que pase lo que pase, los equipos están bien situados arriba. Con 12 puntos Boavista a 11 en Belenenses en la jornada. Por ejemplo, Marítimo y Sporting, que en la clasificación de la Superliga portuguesa ocupan los puestos segundo. Y tercero, se van a repartir los puntos en un duelo el sábado entre ellos. El Benfica de Camacho viaja al terreno del Moreirense, que ya ha batido 1-0 al Sporting. Y el líder, el Oporto, el campeón, que jugará el domingo contra la Académica de Coimbra. Y falta muy peligrosa. Esta vez para un diestro más que para un zurdo. Ha cometido Pelé. Bueno, ahí la forzó y la sacó. En este caso, en esa subida, Viveros. Que en este inicio de la segunda mitad se está mostrando como un jugador que, sin duda, siguiendo las consignas de su técnico, está teniendo mucha más llegada. La falta, como decía Iván Castillo, peligrosa sobre el marco de Marco Aurelio. Bueno, pues este es el gesto que sigue manteniendo Manuel José durante todo el encuentro. Pero aún así, el resultado le es favorable. La falta que se va a ejecutar. La séptima falta. Este es Yuri, un brasileño delantero. Va a ser uno de los hombres que va a saltar el terreno del juego para el Boavista. ¿Quién le puede ceder su puesto sobre el fósped? Ojo al golpeo de la falta. El disparo directo. Fuera, por encima de la portería, hacia ese muro. Bueno, probó fortuna para sorprender, en este caso, al guardameta rival. Y ahí vemos cómo el disparo de Raúl Meireles ha dejado, pues en ese muro, ese pequeño recuerdo. La potencia sí la buscaba. Hay bastantes recuerdos ya. Quizás lo único que falta es que alguien vaya apuntando fecha y ejecutor del lanzamiento. Recupera nuevamente al Boavista. Intentando llevarse ese balón. Meireles pedía falta. Falta que concede el colegiado. Y además va a mostrar la cartulina amarilla. Por esa acción a Eliseo, que ya tiene una anteriormente. Y vamos a ver si muestra la cartulina amarilla. Se queda con 10 jugadores belenenses. El colegiado que tiene la cartulina la va a mostrar. Pues ahí está. Se va a quedar con 10 jugadores el equipo que dirige Manuel José. Bueno, las únicas cartulinas amarillas que se han mostrado en el encuentro. Las dos las ha visto Eliseo. Supone su expulsión. Joplin Rosola. Primera parte de una entrada sobre Ricardo Sousa. Y ahora supuestamente ha cortado con la mano intencionadamente. Este sí corta con mucha claridad con la mano izquierda el avance de Raúl Meireles. Lo vamos a ver repetido. Yo creo que sí que es intencionado. Sí, cartulina amarilla. El colegiado está en primera línea. Lo he visto clarísimamente. La van a algo, sí. No lo duda. Paulo Batista. Y se queda con 10 el belenenses. Empieza a ver un poco más de luz el conjunto ajedrezado de Oporto. Mientras que André estaba dialogando con Yuri. Que está a punto de ingresar al terreno del juego. Y que veremos por quién va a entrar al césped. Por André, ¿no? Por André. Parece que es por el hombre que lo va a hacer. Efectivamente. Lo sale 14. Se retira. Y salta Yuri. Al terreno del juego con ese dorsal número 10. En las filas del Boa Vista. Vamos a ver qué es lo que puede dar de sí Yuri. Pues fútbol de más creación junto a Ricardo Sousa. Balón colgado al área. El bote. Atrapó Marco Aurelio. Y el enfado. Por parte de... El hombre que ha tenido que abandonar el terreno del juego expulsado. Eliseu. Que yo creo que todo lo que estaba diciendo. Lo único que le puede acarrear son problemas a posteriori. Y sanciones que habrá que ver cómo se ejecutan por parte de los responsables del fútbol portugués. Wilson. Largo ahora buscando a Anchovet. No pudo llegar a por ese balón. Toda la ventaja es para William. Que dejaba en corto. Paulo Turra. Eder. Dejaba sobre Viveros. El colombiano que insistimos una vez más. Mucha más proyección ofensiva. Y ahora con esos 10 jugadores con los que está sobre el césped del Belenenses. Va a tener muchas más opciones de subir por la banda. Al igual que Rui Oscar. El hombre que también se sumaba ahora al ataque. Había dejado sobre el recién incorporado Yuri. Raúl Mirelles. Mirelles que cayó al suelo. Y la falta cometida por Meca. Meca que había cometido esa falta. Se quejaba de lanzamiento. El balón a larguero. En la frontal del haya la oportunidad ahora para el Boavista. Y Yuri. Que ya decíamos que podía aportar mucho al juego del Boavista. De momento ha llevado la que es la mejor oportunidad para su equipo. Con la derecha. Disparo colocado. Con el interior de la bota. Y la cruceta que salva de momento a Marco Aureliu. Sigue salvando al Belenenses. Un partido que está ganando injustamente. Yo creo que la tónica ya va a ser la que estamos viendo en el encuentro. Encerrado todo el Belenenses. Excepción de Ansueth. Que va a ser la referencia. Y las llegadas constantes para el Boavista. La tónica de lo que sucedió en la primera mitad. Con igualdad de jugadores sobre el terreno del juego. Y ahora con la superioridad de Boavista. Pues lo puede tener mucho más a mano el equipo de Erwin Sánchez. Para superar a la portería de Marco Aurelio. Y lograr el tanto al menos del empate. Y luego ya veremos. Lo que ocurre es que con el paso de los minutos. Probablemente Boavista se eche escaladísimamente al ataque. Y Ansueth ya ha demostrado que tiene mucha velocidad y mucho hambre de gol. Encuentra con un hombre menos. ¿Por qué no puede darse el caso otra vez de que encare a William el Camerunés. El portero del Boavista. No pudo recuperar Neca. Si lo ha hecho nuevamente Raúl Meireles. Que intentaba llevarse ese balón. Aguentando bien por ese carril central. Error en la combinación. Y Pelé el que buscaba rápidamente algún compañero para subir el esférico. Yuri que va a jugar muy pegado a Ricardo Sousa. Buscando balones de gol para Duda o para Fari. Bueno, y eran todos los jugadores que rápidamente buscaban recuperar ese balón. La falta clara sobre Neca. Y ahora los jugadores del Benense que tratarán de jugar también un poco con el cronómetro en su favor. Ahí vemos el disparo de Yuri. Y prácticamente en la cruceta, como señalábamos anteriormente. Cuando ya estaba superado, Marco Aurelio. Un gran disparo de los brasileños. Lo bueno que tiene la liga portuguesa. Es una liga con muchas faltas. Un juego bastante trabado. Sistemas bastante conservadores de juego. Pero por otro lado, hay detalles siempre técnicos. Tanto brasileño que hay por esta competición. Y también detalles de jugadores africanos. Pero al final que la liga portuguesa. Interesante atractiva con muchísima rivalidad y pasión. Aunque hoy precisamente no esté lleno el Estadio de Obesa. Bueno, jugada que estaba ya invalidada por fuera de juego. Así lo ha indicado el... Estadio que recuerda muchísimo, perdón, Raúl. El Estadio de la Sampdoria y del Lleno. Amarasi. Con esa construcción también... Que trata de buscar o llevar modernidad a los estadios que van a tener que albergar, como decimos, la fase final de la próxima Eurocopa. Será el próximo año y esperemos que esté la selección española. Que de momento no tiene asegurada su presencia en esa competición. De hecho, la comodidad ya de los estadios que están empezando a abrir para la Eurocopa o remodelar. También el concepto del hincha portugués. Me he acostumbrado a ver el fútbol de pie. Y respecto a España, otras competiciones van con un sueño de retraso. Se quejaban esta semana a los hinchas más radicales del Boavista, los Panteras Negras. En el viaje a Vilago Conde, al Estadio del Río A.B. Pues que realmente el estadio no reunía condiciones, que no había sanitarios adecuados. Unía a ser común, ¿no? Que los ultras reclamen un lujo que pueden disfrutar en su estadio remodelado y no lo encuentran en otros campos modestos de Portugal. Y está el jugador que decía Marteliño, el veterano de Marteliño. La tercera autoscopia, como decíamos, va a entrar al terreno de juego. Quita Ruiz Oscar, jugador de banda derecha Marteliño. Un cambio descaradamente de ofensivo. Se la juega Erwin Sánchez. En la segunda mitad queda mucho partido todavía. Pero, sin duda, con esa superioridad numérica y la desventaja en el marcador, llega también un poco la presión sobre el Boavista. Vamos a ver si puede superar o no esa acción. Ahora la falta clara cometida por Mauro. No está para nada conforme con la señalización del colegiado. Falta que sí señala Pablo Bautista. Falta lejana respecto de la portería de Marco Aurelio. Está bastante desaparecido en esta segunda mitad. Está desfari, controlado por los centrales belenenses. No había quedado fuera de juego. No lo vio el colegiado a la hora de señalar esa acción. Demasiado largo el envío hacia la banda. El balón que no se pierde. Duda el que ha evitado que la posesión fuese para belenenses. Pero, finalmente, vamos a ver si se fuerza o no. El saque de banda favorable al Boavista. Por parte del recién incorporado al terreno del juego, Martelinho. Cumple con una cifra redonda. Lo vemos, 150 partidos en la primera división portuguesa. Martelinho empezaba atrás. Raúl Meireles empezando ahora el saque de banda. Pero favorable al Belenenses. Un Mauro que vimos que formaba en esa tripleta ofensiva previa o de inicio para el equipo visitante. Pero que con la ventaja en el marcador y, sobre todo, con la expulsión que se producía del Iseu. Sin duda ha tenido que retrasar su posición y dejarse caer mucho más hacia la banda izquierda. Le vemos prácticamente como un falso lateral ocupando esa posición. Triangulando bien el Boavista. El envío al área de Duda. El remate en despeje de la defensa. Y de nuevo recupera Viveros. Con ese carril central buscaba la pared. No fructifica. Se ha quejado de una posible falta de Sousa. No lo entiende así el colegiado. Y el balón que es para Marco Aurelio. Que se hace ya con el esférico y lo va a poner en juego. Impotencia ahí del colombiano. No puede hacer nada ante Sousa. Y por si acaso se ha dejado caer. Lo primero que casi se convierte en organizador. También ahora Marte Liño buscando la apertura hacia la banda derecha. Duda. Duda que se cerraba en esa progresión. Aunque aguanta bien el balón. Ya hemos visto que es un jugador muy habilidoso a la hora de tratar de superar a sus defensores. Y ahí se quejaba Mauro de que Duda se había dejado caer. No parece que hubiese nada punible en esa acción. Aunque finalmente la posesión es favorable al Boavista en saque de esquina. Balón que ejecuta en corto el equipo de Erwin Sánchez. En la frontal. Raúl Meireles intentaba progresar. Ese balón que se ha quedado atrás. El centro al área. Y de nuevo saque de esquina. Balón cortado por Wilson. Y lanzamiento desde la esquina favorable al Boavista. Se va a encargar Ricardo Sousa. Bastante ausente en el juego a lo largo de esta segunda mitad. A la hora de ejecutar ese envío hacia el segundo palo. Fairey dejaba en ese caso Fairey el balón atrás. Y la salida ahora de Marco Aurelio atrapando el balón. Ahí tardó un poco en buscar el envío. Yuri también dudó. Y finalmente toda la ventaja es para el guardameta del Belenenses. No había fuera de juego de Yuri. Ahí tenía que haber intentado buscar la pelota. Pero la falta de Anshuette. Hasta favorable al Boavista. Boavista nervioso que empieza a reclamar todo. Que pierden tiempo los rivales. Es que la ocasión era buena para Yuri. Pero está bastante mal. Tiene que haber intentado como fuera el remate. En la primera oportunidad no deja de botar el balón. Sin momento de duda. Que aprovechó finalmente Marco Aurelio. Buscando ahora el disparo. Yuri no puede controlar. Tampoco Fairey. Y había fuera de juego. Con lo que la jugada estaba invalidada. Pero ahora sí estamos viendo que todas las llegadas del Boavista son generación de peligro. Se ha ganado bastante el equipo con la entrada de Yuri. En que técnicamente no sea un prodigio. Ahí lo vemos. Está Roque con él. Con Ricardo Sousa. Con Duda. Con Fairey. Está desaparecido. Pero está ahí. Es un 9. Y puede en cualquier momento aparecer para marcar. Más que un 9-99. Que es el dorsal espectacular que llevan. Con el de Vítor Bahía. Esta liga portuguesa se permite. Por lo menos dos dorsales. A tres dígitos. Sí, a tres dígitos. Y el saque de banda que se encarga de ejecutar ya. Viveros. Sobre Eder. Ricardo Sousa. Distribuyendo el juego. El pase que golpeó en el colegiado Pablo Bautista. Y recupera Belenenses. Wilson había dejado en esa banda ahora. Sobre Pelé. Neca. Atrás para Filgueira. Largo el envío. Y vuelve a recuperar Boavista. Prácticamente no saca el balón. Controlado el equipo visitante ya de su terreno de juego. Con esa inferioridad numérica. Pero recuerden que la ventaja en el marcador sigue siendo favorable al Belenenses. Ese envío que va a despejar Wilson. Minuto 20 de juego de esta segunda mitad. Sigue el 0-1. Ricardo Sousa. Recuperaba. Dejaba en ese carril central. Donde ahora el colegiado volvía a estorbar a Raúl Meireles. Apertura hacia la banda. Martelinho. Recorta hacia el interior. Tomándose consigo a Neca. El pase no era nada bueno. Ha despejado Belenenses. Y ahí llega la presión de Anshuette. Tratando de hacerse con ese balón. Y finalmente cometió falta. Falta sobre Paulo Turra. Que se queja el colegiado de que ya lleva dos faltas consecutivas Anshuette sobre él. Creo que Boavista no puede reclamar nada. El árbitro hace nada. Ha expulsado. Tiene una justa. Se ha decidido por sacar la segunda amarilla. Un juego de Belenenses. Se queda con 10 hombres para afrontar todas las en una parte. En la que Boavista va a acosar sin descanso hasta el último suspiro. En la que Belenenses. Parece que iba a querer apretar un poco más los dientes. Y a aguantar también ese empuje. En peligro al invicto de Boavista. El único equipo junto a Aeroporto. Que no había conocido la derrota. Hasta el momento. En la séptima jornada. Estamos ya bien entrada. Segunda mitad y pierde con el equipo de Lisboa. Intentaba controlar ese balón Martelinho. Protegía por lo menos el esférico. Cedía atrás. Paulo Turra. En corto para Eder. Que va con el frontal. También va a encontrar a Viveros. Viveros. Alejado para Raúl Meireles. Largo envío sobre Duda. Duda ha visto la incorporación de Martelinho por la banda derecha. Amagaba con el centro al área. Ahora finalmente lo ejecutaba hacia el primer palo. Balón despejado. Neca. Ha dejado con problemas ese balón atrás. La llegada finalmente en defensa de Carlos Fernández. Que trataba de recuperar. Envió el segundo palo. El remate. De Fari. Se pedía falta por parte de los jugadores de Belenenses. Hacia el colegiado. Pero el árbitro dejó seguir la acción. Y toda la jugada que nació en el error del pase de Neca. Con el posterior envío hacia el segundo palo. Fari que buscó el remate. Y este se perdía por encima de la portería de Marco Aurelio. Ahí veíamos la anterior acción en la que Ricardo Sousa chocaba con el colegiado. Que es un elemento más en el terreno de juego. Aunque ya hemos visto que con esa obstrucción y con otro balón que le golpeaba. Bueno pues ha repartido un poco los favores para cada uno de los dos equipos. Duda que no puede controlar. Ese balón se pierde por la línea lateral. Saque de banda para Belenenses. Estas jugadas son las que desesperan un equipo que quiere progresar con el paso de minutos. Y progresar un poco más a su rival. Con errores como esos. Se viene un poco abajo todo el trabajo. Pero no da la sensación. No lo ha aprovechado en este caso el equipo de Erwin Sánchez. Que no para de dar indicaciones desde la banda a sus jugadores. La falta ahora favorable a sus intereses. Ricardo Sousa. En esa zona central. Dejaba para Viveros. Se ha incorporado también Eder al ataque. En la banda André. El centro. Era Fario que buscaba el remate. Todo el ventaje para Marco Aurelio. Que va a atrapar ante la llegada de Eder. Sin mayores complicaciones. Y esperando a que por lo menos el cronometro vea como los segundos pasan un poco más. Es un niño al Tofari. Pero si no llega a todas por arriba. Agarra de la partida Sousa. El hombre con el que estaba en la marca. Y ahora hay falta favorable a Belenenses. Bueno. Pues esa falta la ha sacado. Sin duda Anchuet en su trabajo. Entonces vemos ahí a los aficionados. Precisamente del conjunto de Lisboa. Esa es la pugna que tenía con el balón. No. Finalmente la mano. Es lo que ha indicado el colegiado. Mano de Ricardo Sousa. Fari que tiene sin duda el protagonismo en las filas del Boa Vista. Pero ojo que ahora el lanzamiento de la falta para Belenenses. Y ha cometido 27 faltas en relación con las del Boa Vista. Eso que todavía nos queda por jugar unos 20 minutos más. Ojo el lanzamiento lejano. Se pierde por encima de la portería de William. Y en este caso el intento para sorprenderle que no ha fructificado. El lanzamiento de Sané. Que se lamentaba de esa opción. Y que rápidamente ha tenido que regresar hacia su posición. Ahí vemos como presionaba ahora ligeramente sobre Martelinho. Que se ha visto obligado a retrasar sobre Pablo Turra. Eder. Hacia la banda sobre Viveros. Ya en terreno de juego de Belenenses. Está prácticamente con dos defensas nada más Boa Vista. En esta recta final con Eder y Pablo Turra a los centrales. Pues Martelinho sube muchísimo a la banda. Y también Viveros. Y quizás el que vayan pasando los minutos. Ahora por ejemplo fuera del juego de Yuri. Vayan pasando los minutos sin conseguir nada positivo. Ahora que la desesperación. Aparezca también en el juego del Boa Vista. Asistimos que son 20 minutos los que restan. Se prepara un nuevo cambio. Es Fabio Rosa el que saltará al terreno del juego en principio. ¡Vola, vola, vola, vola! Vamos a ver. Parecía que era el dorsal número 15 el hombre que estaba para saltar. Aunque recuerden también está Waldirán en el banquillo para poder utilizarlo el técnico Manuel José. Viveros. Centrocapista brasileño, Fabio Rosa. Otro hombre más para el centro del campo. Waldirán también, el brasileño también. Es un poquito mejor más en ataque que Fabio Rosa. El centro al área. Toda la ventaja va a ser para Marco Aurelio. Bueno, es un asedio sobre la portería de Belenenses, pero no es un asedio con una presión que le impida sacar el balón a Belenenses de su propio área. Ahí vemos como ahora Marco Aurelio busca un envío largo buscando a Anchuet, que no puede llegar a por ese balón. Intentaba recuperar de inmediato el equipo visitante y lo que cede es el saque de banda. Saque de banda favorable a Boavista. Al final creo que está acusando notablemente la ausencia de Frechado. Su joven internacional. Problemas físicos no ha entrenado en toda la semana y no está en la convocatoria. Al final, aunque Felipe Anuncesao ha tenido bastante presencia y toca bastante, todo queda en manos casi de Rui Meireles, nada más. Y la acusa de Boavista. De todo fino Ricardo Sousa, que está bastante nervioso con Felipe Anuncesao en esta recta final de partido. Está protestando casi todo. Está empezando a cometer las faltas de impotencia que le vino muy bien a Belenenses porque pasan los segundos y tiene el marcador a favor y un jugador menos. Los jugadores han incluso la incursión ahora de Belenenses, el envío al área. No llegaba Anchuet a por ese envío. Toda la ventaja para William. Pero ya vimos en la primera parte como en la primera oportunidad que tuvo el delantero de Belenenses logró el 0-1. Dispuestos ya para ejecutar el cambio. Los hombres que dirige Manuel José. Pero hay que esperar a que haya un parón en el juego. El esférico que va a llegar a los dominios de Marco Aurelio. Que se recrea en este caso a la hora de hacerse con el esférico. Vamos a Fabio Rosa. Que espera saltar al césped. Recuerden el único cambio que había efectuado hasta el momento Belenenses por esa lesión o molestias en el adductor de Marco Paulo. La entrada de Sousa en la primera mitad. Vuelve a perder Belenenses. Aunque ahora recupera Mauro. Un balón que dejaba atrás. Mauro que se suma también al ataque. Pero como pueden ver rápidamente. Gana terreno el Belenenses y cede atrás. Gana terreno y cede atrás. Trataba de superar ahora Viveros por esa banda derecha. Phil Geira no lo consiguió. El propio Viveros que se encarga de subir el esférico hacia la banda derecha encontrando a Yuri. Yuri envió al área. Balón peinado hacia atrás de Carlos Fernández. Y en la frontal el que recupera es Pelé. Que rápidamente envía hacia la banda. Y ahora sí se va a poder efectuar el cambio en las filas de Belenenses. La borde defensiva de Carlos Fernández. Importante mientras vemos como ya empieza también a hacer factura el desgaste físico hacia los jugadores del Boavista. Esa es la acción en la que se retira Zanet. Dando entrada, como decíamos, a Fabio Rosa. El cambio ejecutado. El remate de cabeza por encima de la portería de Marco Aurelio. Y la oportunidad en este caso para el Boavista. Que insiste en ese tipo de balones colgados al área para buscar un remate. Pero de momento no está fructificando. Vemos como se retiraba Zanet. Fabio Rosa el hombre que saltaba el terreno de juego. Un rápido pero es más centrocampista que Zanet. El remate de Duda. Se perdía alto. Bien los tiempos pero bastante lejano. Como para verlo dirigido con mucho peligro sobre la meta de Marco Aurelio. Que tampoco está teniendo este excesivo trabajo. No, no está teniendo que hacer frente. Sí ha llegado mucho más el Boavista. Pero claro, las oportunidades que está generando en ningún momento le han obligado a tener que intervenir. Sin duda recordemos aquella acción de Yuri con el remate al larguero. Que fue la mejor oportunidad hasta el momento para el Boavista. Ahora hay falta sobre Anshuet. El enfado defensivo de Pablo Turra hacia el colegiado y también hacia sus compañeros. Los han dejado abandonados a los dos centrales de Boavista. Belenenses con este juego muy interesado. Resultadista completamente. Pero sigue permitiendo que pasen los minutos. Y no sé que hay un nuevo cambio en Boavista. Felipe Anuncia Sao, el hombre que se ha retirado. Y vemos como salta ya el terreno del juego Marcio Santos. Un cambio para Will Sánchez. Mientras que Pablo Turra tiene que taponar esa pequeña brecha que tiene en la ceja. Mientras que Marcio Santos ya está sobre el césped. Intentaba ahora Vivero recuperar ese balón. No consiguió iniciar el contragolpe. Y la llegada por la banda derecha ahora es para Belenenses. Sousa ha evitado que ese balón se perdiese por la línea lateral. Anshuet el que protegía. Y el saque de banda favorable al Boavista. Protección para esa zona de la ceja. En plan Zidane pero con más pelo. En este caso la brecha no ha sido tan espectacular. Saca un delantero como es Marcio Santos, otro brasileño. Y es que estamos a 15 minutos. De que se cumpla el minuto 45 en esta segunda mitad o el 90 de juego. Sigue el 0-1. Y ahora sí que están llegando las prisas sin duda para el equipo de Erwin Sánchez para el Boavista. Duda. Protegió bien ese balón. Ha superado a Carlos Fernández. Pero Martelinho le devolvía el esférico. Y ahí el autopase ha sido demasiado largo. Mauro. Recuperaba y salía desde atrás con el cuero controlado. Neca. Ahora la diagonal la busca Anchuet para recibir el pase. Puede aprovecharse. Hay falta. Parecía que falta de Eder en esa acción. El colegiado que no entiende que ese derribo de Anchuet hubiese sido en falta. Pero la imagen nos daba la sensación de que Eder se resbaló y llegó tarde posteriormente. Insiste ahora el Boavista. La llegada por la banda derecha. El envío al área. El remate de cabeza a las manos de Marco Aurelio. Son este tipo de acciones las que está generando el Boavista. Pero como decíamos anteriormente Iván. No generan tampoco mucho peligro. Yo creo que eso es falta. Sí. Anchuet es tan bueno que seguro que le habían hecho falta ahí. Y se preparan más cambios. Ha buscado Pletín Sánchez descaradamente romper el partido por la banda derecha. Con Marteliño. Con Duda. Y también con Yuri. Y por ahí es por donde está llegando hacia el área el conjunto de Oporto que insiste por esa banda derecha. Ojo a la salida nada buena de Marco Aurelio. El balón que quedaba suelto. Ha tenido que despejar Phil Gueira. Un balón que vuelve a recuperar el Boavista. Raúl Meireles. Apertura hacia la izquierda. Envío despejado de puños por Marco Aurelio. Mauro controló. Erró ahora en la apertura. Y ha tenido que forzar ante Fari el saque de puerta. Pero los problemas para belenenses suelen llegar en despistes defensivos. Que tampoco aprovecha del todo el Boavista. Me quedo con el partidazo que está haciendo Mauro. En principio muy adelantado arriba. Por banda derecha. Buscando combinar con Antruet. Y se ha quedado con 10 el belenenses. Bueno, José de la verdad. Entre atrás es la posición. Está escondo casi como lateral. Ojo ese balón que quedaba suelto. La jugada que estaba invalidada ya previamente. Puesto que el colegiado... Vamos a ver qué es lo que había señalado. Falta fuera del área. Bueno, pues parece que... No, no. Que se había dejado caer Ricardo Sousa. Eso es lo que ha señalado el colegiado. Es probable de fruto de la desesperación de un partido que no está haciendo redondos, sino todo lo contrario. Y cartoría amarilla. Bueno, pues yo tengo mis dudas también, ¿eh? Vamos a ver si se puede ver la imagen de la acción. Sería otra señal de impotencia. Dejarse caer. Buscar como sea la falta. Un Ricardo Sousa que está jugando una gran temporada en Boa Vista. Tres goles y el máximo valor del equipo. No, no. Da balón tan tranquilamente el... Lo único que yo creo que tampoco se tira, sino que cae por la acción. Bueno, sí. Se deja caer un poco más. Un implacable el Pablo Batista con las tarjetas amarillas. De un partido que no está siendo violento, pero sí que tiene muchas faltas de interrupciones, como esta nueva. Se te retira Neca. Vientra Tuk. Es Tuk, el hombre que salta al terreno del juego. Con ese dorsal número 8. Otro hombre más del centro del campo. Ahora el Belenenses. Un Tuk que es otro de los hombres, al igual que Verona, que regresaba a la convocatoria, después de no haber podido contar con él la semana pasada, su técnico, Manuel José. Y que tiene esos minutos en el tramo final del encuentro para, por lo menos, que pueda confirmar su equipo la victoria. Por la mínima, de momento, sobre Bogavista. Raúl Meireles. Si el Boavista echa de menos a Fachaute, el Belenenses echa de menos a Rui Borges, que por lesión no está en el partido de hoy. Duda, el envío al área, despeja a Wilson. Y balón que se quita de encima, como puede, la defensa de Belenenses. Entonces, Pablo Turra, error en el pase. Y ahora, el contragolpe es el que quiere iniciar Belenenses. Intentaba Fabio Rosa llevarse ese balón. Finalmente ha buscado la apertura hacia la banda derecha. El recorte de ese dorsal número 16, que vemos en imagen Sousa. Y que, finalmente, no ha fructificado. Bueno, se resbaló y luego tuvo que rehacerse rápidamente. Bueno, hay una falta clara que el colegiado no ha visto para intentar frenar por parte de Fabio Rosa. El contragolpe ha quedado tendido sobre el césped. Un jugador del Boavista que ya se ha reincorporado. Marteliño. Dejaban ese carril central sobre Viveros. André. Marteliño. Marteliño. Raúl Meireles le devuelve ahora a Marteliño. Muy largo ese balón. No puede llegar a por el mismo. Saque de puerta para Belenenses. Está asfixiando, literalmente, Belenenses. Su rival. No lo deja un solo camino, una sola vía hacia el gol. Y esto lleva unos, es tremendo. 42 situaciones de ataque del Boavista. Pero tampoco un bagaje, un tiro al larguero. Un remate de Yuri. Y poco más, porque los remates, el resto de remates han sido remates muy asequibles para Marco Aurelio. Sí, hemos sido desviados del cabezón de Fari. Pablo Turra, que se sumaba ahora al ataque. Y toda la ventaja para Marco Aurelio. Bueno, pues van pasando los minutos. Hemos llegado al 35 de juego de esta segunda mitad. Y sigue todo igual. Al 0-1, la ventaja para los Belenenses. Mauro dejó pasar ese balón. Pero finalmente el saque de banda le va a ser favorable al Boavista. Desesperación también en el palco. Bueno, Duda. Encedía atrás. Raúl Mireles. Viveros. Buscando más la apertura. Hacia esa zona de centro del campo. Pero eran cuatro los hombres que por el carril central se sumaban al remate. Y quizás podían haber abierto mucho más el juego hacia la banda. No lo vio así. No utiliza la banda izquierda de ataque nunca. Pero que ni una sola vez en toda la segunda mitad. Eder a punto de perder. Ese balón que llega para Anshuet. Dentro del área. Demasiado largo el autopase. Bueno, pues incluso Anshuet está disponiendo de una serie de balones. Que le pueden permitir llevar nuevamente el susto sobre la portería de William. Pablo Turra. Marte Liño. El envío en profundidad sobre la llegada de Duda. El envío al área. El remate por parte de Fari. Y ha atrapado Marco Aurelio. Que estuvo atento a la llegada de este hombre que vemos en imagen. Y que ha podido aprovechar ese balón para haber logrado el empate a uno. Bueno, más bien llegó en el despeje Marco Aurelio. Y el rechazo le golpeó a Fari. Aunque parecía que había sido Fari el que había rematado. Está muy claro. Cada vez que usa la banda boavista crea peligro. Ahora Anshuet que tiene sus más y sus menos con Paulo Turra. Eder dejaba para Viveros. El colombiano subiendo de inmediato ese balón. Para sumar una nueva opción. Marcio Santos. Apertura hacia la otra banda. Marte Liño. Progresando y encontrándose nuevamente con Duda. Pues esta parece que es la única opción que está recurriendo el equipo de Erwin Sánchez. Balón es para Duda y que este busque algún compañero. El envío a la área por parte de Raúl Meireles. Despeja como puede la defensa de Belenenses. Wilson el que frenó ese pase. Y vuelve a recuperar boavista. Bueno, la tónica habitual ya de esta segunda mitad. El control de... El esférico por parte de Mauro. Que aguanta al máximo en su poder. El cuero. Intentaba llevarse el esférico ahora Fabio Rosa. Junto a él Pablo Turra. Se di atrás. Y el cuero que finalmente llegaba para Tuck. Pero que no sabía qué hacer prácticamente con él. Ojo a la entrada era sobre Mauro que pudo hacerse bastante daño. En esa acción en la que el colegiado de momento deja seguir el juego. Buscando superar por la banda derecha nuevamente boavista. Balón muy largo que se va a pasear por el área. Vamos a ver incluso si se pierde o no por la línea lateral. Finalmente saque de banda favorable al boavista. En el despeje de Sousa. Protesta que Balón ya ha salido. Y Mauro que sigue tendido en el suelo. Sí, le han hecho una entrada muy fea. Los jugadores del boavista que... Raúl Meirelles. Continúan con el balón en su poder. No han querido en este caso enviar el esférico fuera. Lo que significa que está con nueve jugadores defendiendo ahora el Belenenses. Es el disparo o se va a perder por la línea de fondo. Lanzamiento muy forzado. Y ahí vemos cómo está tendido sobre el césped Mauro. Lo que extraña es que el colegiado no hubiese parado posteriormente el juego tras el saque de banda que se forzó. Está bastante rápido el terreno del juego. Por eso se ha reparado por el boavista en el remate. Y las asistencias que saltan para retirar a Mauro. Lo que vemos bastante enfadado. No fija seguro. Sino entrada feísima por el boavista. Por parte de Raúl Meirelles. Queda con la plantilla por delante y queda el choque también. Bueno, pues ya lo decimos. Baja momentánea más para el Belenenses. Está con diez jugadores tras la expulsión de Eliseu por doble cartulina amarilla. Lo que significa que momentáneamente con nueve jugadores sobre el césped. También haciendo un poco más de teatro el jugador de Belenenses. Después de ver o seguir un poco la evolución del juego. Y ahora el envío largo de Marco Aurelio. Frenado en defensa de Paulo Turra. Que pudiese recibir ese balón Anchoet, el autor del 0-1. Duda el envío al área. La salida de puños de Marco Aurelio. Balón que quedaba suelto y que se va a perder por la línea lateral. Saque de banda favorable al boavista. Se desespera también ya Erwin Sánchez en el banquillo del conjunto local. Balón colgado al área. En el punto de penalti el despeje de Filgueira. Un rechace que llega para Viveros. Viveros. Apertura hacia Marcio Santos. De nuevo balón colgado al área. Fari atrás para que vuelva a recuperar Fabio Rosa. Martelinho. Se ha hecho con ese balón. No puede superar a Wilson. Pero la posesión sigue siendo favorable al boavista. Insistiendo nuevamente en los balones colgados al área. En la frontal. El disparo de Yuri. Y atrapado finalmente Marco Aurelio. Pues parece que en el palco los nervios no permiten incluso a más de uno que pueda presenciar este tramo final del encuentro. Y ese es el remate de Yuri. Tras haber recibido ese pase desde el interior del área. Despeje de Eder. Saque de banda. Apenas tres minutos los que restan ya para que lleguemos al 45. Habrá que esperar también a ver cuándo es el tiempo que estima oportuno el colegiado Pablo Batista prolongar esta segunda parte. Ahí vemos la asistencia de espectadores. Es 3.200. Una entrada muy baja para presenciar el choque. Teniendo en cuenta además que este estadio va a tener capacidad para 23.000 espectadores. Duda. El centro al área. Muy largo ese balón. Quizás abusando tan solo de esta banda derecha. Elbo a vista. Sí, exclusivamente. No se plantea a la izquierda. El remate, quizás el remate de los más complicados que ha podido tener que afrontar Marco Aurelio. Es el presidente de Belenenses, Diogo González. Lo está pasando realmente mal en la grada. Es que Belenenses, perdón, si consigue el triunfo se pone con 14 puntos. Sí, puede llegar incluso a 6 segundos a finales de la jornada. A 2 de Loporto sin que Loporto juegue todavía. Y la próxima jornada Belenenses o Porto en Lisboa. Creo que tienen sus opciones complicadas, eso sí. Pero opciones a fin de cuentas para poder optar quizás la próxima jornada a dar el salto al liderato en la clasificación. Aunque sin duda Belenenses, más que por el título, viendo que hay rivales más importantes que el conjunto de Manuel José, pueda buscar otras aspiraciones como puede ser competición europea. Ojo ahora a Anchoet, el que recibió ese balón, dejaba en fuera de juego. Fuera de juego en esa acción. Ahí tiene que retroceder rápidamente hasta la línea defensiva Tuch. Y tardó en exceso Anchoet a la hora de devolver el esférico. Un partidazo de Viveros. Su equipo no la acompaña, pero un punto de honor en la lucha espectacular la del colombiano. Talón al área, despeja Belenenses. De nuevo labor defensiva en ese despeje con la cabeza de Pelé. Saque de esquina favorable al Boa Vista. Que suma ya hombres desde la defensa como es el caso de Eder o de Paulo Turra. De forma ya desesperada. Pero optan por jugar en corto. Para luego en la posterior jugada generar alguna opción de peligro. El centro de Viveros. Balón despejado por Belenenses. Marteliño. Apertura hacia la banda. Se pedía fuera de juego. Pero ahí no buscaba el balón. El hombre que se había quedado en situación de fuera de juego. No sabemos si Ricardo Sousa estaba o no en fuera de juego. Al tenerlo en la imagen parece que sí. Por poco, pero sí. Lo que aprovecha ahora Belenenses todo este tipo de circunstancias en el juego. Para perder al máximo ahora. Tiempo en la acción de juego. Es que no tiene mirada en el ganador el Boa Vista ahora mismo. Estamos haciendo asumir la derrota. Cinco minutos de premio. Significa que lleguemos hasta el 50. Bueno, tiene tiempo. Lo que habrá que ver es si puede aprovecharlo. Hay bastantes nervios en el juego de Boa Vista. No es una buena segunda parte del equipo. Acedrizado de Boa Vista. Lo vemos como Raúl Migreles. Estaba, en este caso, quejándose de un golpe. Lo que hemos visto es que finalmente Mauro ha visto la cartulina amarilla. No sabemos qué circunstancia de juego tiene que haberse producido. Quizás alguna protesta hacia el colegiado. El partidazo de Mauro. Además, dos facetas. La primera parte ofensiva. Tampoco se ha dejado ver mucho sobre el área de Boa Vista. Todo el equipo de Belenenses. Pero la segunda parte, un desgaste defensivo. Y una labor que sin duda es la que le ha servido para cimentar de momento esta victoria. Duda, regresa por la banda, intentaba superar a Mauro. Este le frena en el centro al área, corroborando, como decía Sivan, un magnífico partido. Raúl Migreles sumándose desde atrás. Viveros. Apertura hacia la banda izquierda. Primera de las aproximaciones que puede buscar por esa banda Boa Vista en estos minutos finales. El disparo y el gol del empate. Ha llegado el tanto del empate de Ricardo Sousa cuando estábamos en el descuento. Prácticamente había aguantado Belenenses los ataques y las embestidas del Boa Vista. Y en una de las últimas llegadas el disparo de Ricardo Sousa supone el empate a uno. Vamos con el presidente del Boa Vista. No se corta en levantarse y celebrar el gol. Sembra de contraje y un gafas joven. Yo, Loureiro. Y el gol que ha venido por un jugador con mucho talento y que está realmente casado con el gol en la presente temporada. Su cuarto tanto, Ricardo Sousa. Un zurdazo colocado. Pero es que parece que el portero no lo ha visto bien. Yo creo que ha llegado a tocar a un defensor. Sí. Sí. Y ahí le ha desviado la trayectoria. Pero, bueno, pues... Igual el empate iba más centrado y podía ir el portero a verlo atajado. Pero al desviar el defensa se va justo pegado al palo. El Boa Vista que al final encuentra un justo premio a su esfuerzo. Ya que el partido atacando ante un equipo que tan solo ha jugado para defender. El primer minuto y mucho más desde el gol de Anchuet que vuelve a la carga. Bueno, pues ahora sí que vuelve a la carga. Ojo que es un 3 para 2. Apertura hacia la banda izquierda. Puede llegar incluso el segundo. El disparo. Ha tenido que despejarlo William en la llegada peligrosa de Fabio Rosa. Que ha tenido en sus botas después de haber sacado el balón o puesto el balón en juego desde el centro del campo. El segundo gol para el Belenenses que ha estado a punto de llegar sobre la portería del Boa Vista. Pues al final parecía que estaba... Se ha pitado. Saque de puerta. Bueno, no está bien el colegiado porque la córnea... Por las protestas. De ahí la cartilla de María de Anchuet. Si la juegas al revés es Fabio Rosa, el que habilita a Anchuet. Probablemente estamos saliendo del segundo gol de Belenenses a la contra. Ojo que todavía hay minutos por delante y quizás este empate sea momentáneo. El empate que le serviría sin duda para Alboa Vista seguir con su racha de invicto en el campeonato portugués. Una jugada individual por la banda que no fructifica el balón para Duda. El envío al área despejado por Wilson. Y de nuevo la apertura hacia la izquierda. Marcio Santos. Balón en profundidad y afuera de juego. Fuera de juego. Jugada invalidada. Yuri que no aprovechó ese balón en profundidad. En el momento del pase parece que sí está en fuera de juego. Veamos la explicación por parte del técnico Manuel José hacia quizás el cuarto árbitro. Por la anterior acción en la que William llegó a despejar el balón. Anchuet protestaba al colegiado Pablo Baptista el que no concediese el saque de esquina. Y este le mostró la cartilla amarilla al delantero de Belenenses. Al final. Ojo Anchuet que puede llevarse ese balón. Ha chocado con Pablo Turra. Prácticamente desde que ha llevado el empate. Ahora sí ha buscado el ataque Belenenses que está con un hombre menos en el terreno de juego. Y la falta favorable a Belenenses le va a costar a Viveros la cartilla amarilla por haber retenido ese balón con la mano. Igual de cartillas amarillas en el termofinal. Técnica quería cortar con fuera el contraataque Belenenses. Un gran partido el colombiano. En este caso ha visto la cuarta cartilla amarilla. Un partido que es una recta descendencia. Descendente, perdón, no es cuando mejor. Pero es que si no lo estamos pasando, ¿no? Es el golazo de Ricardo Sousa del empate. Y las acciones creditosas de Anchuet a la contra. Sigue sacando cartulinas amarillas del colegiado. O apuntando a la anterior. Bueno, si es la anterior, le está costando bastante apuntar el nombre de Viveros. Balón colgado al área. O Juan Chuet, la salida ahora de William. Balón que tiene que atrapar finalmente. Y que sitúa de inmediato en el juego. Creo que es Wilson el que ha podido ver incluso la cartilla amarilla en defensa para el Belenenses. Insiste ahora el Boavista en colgar balones hacia terreno del juego visitante. Mauro protegiendo bien ese balón. Y rápidamente buscando con criterio la apertura hacia la banda. Largo el envío sobre Fabio Rosa. Algo lento a la hora de tratar de sacar ese balón Tuck. Viveros dejando la banda sobre Marce Santos. Balón que de inmediato va a llegar sobre Martelinho. En la banda ahora recibiendo. Duda, balón colgado al área. Muy largo. Balón que quedaba para Yuri. No puede llegar. El despeje de Wilson. Martelinho. Vuelve a buscar a Duda en la banda. El centro cortado en primera instancia. Intentaba llegarse Fari ese balón. ¡El disparo! Va a atraparlo finalmente Marco Aurelio. Pero la jugada estaba invalidada porque controló con la mano Fari el esférico previamente. Ha cursado bastante Boavista. Fari ha sido completamente anulado por esos tres centrales del Belenenses. Filgueira, Wilson y Carlos Fernández. El cogeo por Wilson. Y al final creo que es el final del encuentro ya. Empate a uno. Un resultado quizás injusto. Boavista ha jugado para ganar siempre. Belenenses ha jugado para empatar siempre. Y al final es lo que sea un empate. Ha estado muy cerca de ganar. Pero al final ha habido un poco de justicia. Y el gol de Ricardo Sousa permite que Boavista se mantenga con un punto por encima de Belenenses en la clasificación. Pues con en este caso el reparto de un punto para cada uno de los dos equipos nosotros les vamos a dejar. Recuerden pueden seguir la Liga Portuguesa aquí en Digital Plus. Nada más por esta parte. Muy buenas noches.